Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal, yo soy TheMatrix7 y espero que estén bastante, bastante cacharros, no sé si me están escuchando chicos y como verán, este video es para decirles y avisarles que voy a tratar de cambiar un poco la dinámica del canal, porque estaba muy lento, no se sabía que subir, así que bueno chicos, les vengo a contar que voy a hacer, miren voy a realizar torneos y ligas en Brawl Star, voy a bajar un poco de volumen, voy a bajar el volumen de acá, ahí está él, voy a hacer, primero que no sé como cambiar esto, vamos a seleccionar, pero vamos a seleccionar, ¿dónde está? Eh, esto y... y esto, están los dos marcados, pero ¿qué pasa? Bueno, acá está. Bueno chicos, a lo que va esta liga es fácil, miren, no sé si estaré invitando o hablando de espacio por la música, pero bueno, bueno como verán acá, liga 1, voy a juntar 10 personas, 10 personas, ya estáis ahora, 10 personas, si me están escuchando bien, 10 personas, necesito 10 personas, los que quieran pueden estar comentando en el video, si quieren participar o no, porque después me avisan, solo se va a jugar con Bull, con Bull, con Bull, con Bull, con Bull, así que todos lo pueden tener, si son nuevos en el canal, si son nuevos, cuando lo van a estar, pueden jugar al torneo, es un amistoso, como dije, ya más después cuando crezca el canal, voy a tratar de hacer una vez al mes, o dos veces al mes, no, una vez al mes la liga, porque es muy rápido, eh, sí, sí, una vez al mes, tengo que organizar mejores cosas, pero bueno, necesito 10 personas, 10 personas, cada uno si quiere puede hacer su logo, o yo se lo hago, un loguito que lo represente, eh, bueno, ya iré mejorando la imagen, no sé, esto lo saqué por ahí, pero es más o menos una idea lo que tengo ganas de hacer, ya veré como lo hago más bonito, más lindo, y, y bueno, como dije, necesito 10 personas, jugar con Bull, paso 2, es un amistoso, o sea, no es el que quiere participar bien y que no quiere, bueno, eh, depende, la liga consiste en esta chicos, van a jugar supervivencia, vamos a hacer 10 partidas de supervivencia, y ahí donde tendré que juntar puntos chicos, yo voy a estar anotando los puntos, eh, quiero hacerlo en vivo chicos, pero no creo que se pueda permitirme, pero cada partida que salga lo grabaré, por ejemplo, 3 partidas lo grabaré por partes, por ejemplo, no, 2 partidas lo grabo y lo subo, 2 partidas lo grabo y lo subo, o una partida, la cosa es para que vean sus, vean bien la partida y los puntos, y como va el torneo, y salen campeones que tiene más puntos, seré a primero, segundo, tercer puesto, ya veré como haré sobre el tema de los puntos, el que va, no tendrá más puntos, el que no, bueno, 6-0 y ya veremos como hacemos chicos, pero por el momento vamos a hacer así, eh, espero que les interese, vamos a repetir la musicita, vamos por el buque, eh, jajaja, pero bueno, por el momento me está doliendo ya la garganta, creo que estoy gritando, tengo que hablar de paso, pero, en sí solo sería 1, y bueno, 10 personas, y ya irán viendo, los anotarían en un grupo de WhatsApp, o en mi lista, eh, apenas, apenas tengamos los 10, eh, ya empezaríamos chicos, solo eso, y cuanto más rápido suena, empezaría el toque, solo eso chicos, ahora, siguiente torneo, el torneo, este es día, ahora voy a hacer el torneo chicos, este sería fácil, voy a hacer de 8, estoy viendo en qué modo haríamos, que se compita entre 1 y 1, si este torneo va bien, haré otro con más participantes, o sea, sería lo mismo acá, y lo mismo acá, y, o sea, lo mismo esto, y lo mismo acá, sería 8, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 8, jajaja, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, estoy confundido, jajaja, pero bueno, 8, 8 participantes, yo tengo 8 participantes, y un ganador a ver, chicos, eh, vamos a empezar así, voy a fijarme como va a ser el modo, pero, como dije, primero vamos a hacer esto, la liga, va a subir videos diarios, eh, así ustedes pueden ver como les fue, en la liga, y acá, bueno, sería solo el torneo, es avistoso, chicos, disculpen que no les pueda dar dinero, pero la crisis está horrible, chicos, pero es para que se diviertan, chicos, y después de esto van a jugar al día, capaz más adelante cree que ustedes tengan el beneficio de, claro, porque van a tener que participar otros, les tengan el beneficio de entrar al torneo, y los nuevos, bueno, así que bueno, o sea, que se quiera copar, estaría muy bueno que participe este torneo, bueno, yo quería hacer un torneo, de hecho, esta persona resultó mal, por el hecho emotivo que querían todos premios, no se organizaron bien, estaba organizando bien, pero no quería, o sea, no sé cómo puedo decirlo, pero bueno, como dije, podría transmitir envío, pero no puedo, pero no puedo, por el tema de internet, es muy lento, y el Facebook, si no está en mi cría, pero, por celular, obvio, ja, y después habrá varias, chicos, eh, eso sería todo, eh, bueno, el que quiere participar, bienvenido, si quiere su logo, o una imagen, mucho mejor, así ya empiezo a organizar, este torneo creo que sea dos serios, chicos, así que no creo que estés peloteando, cuando es, cuando empiezo, esto va a empezar cuando yo esté en los 10, y el mismo día yo lo empiezo a hacer, bueno, eso, chicos, obvio, por la tarde, yo me fijo el horario, pero, o si no, al día siguiente, pero se haría, a mucho tardar, un día tardaría, cuando completemos todo, y bueno, chicos, más adelante, haremos, ¿qué? ¿me entiendes yo, chicos? Eh, espero que les guste, y si se suscriben, oh, capaz que hagan 9 personas, chicos, bueno, no sé si puedo ser espectador, en su experiencia, necesito espectar, yo sí. Bueno, eso es todo, chicos, espero que se suscriban, retire la campanita, y bueno, espero que les haya gustado, chau chau.